Tú eres estrella, atún así nunca te tiembla el pulso, cuando haga tu maleta no olvides llevar tu orgullón. Dos de la tarde con 38 minutos, tenemos que tomarnos un avión y nos vamos a... Y de la montaña mendocina nos vamos a Italia, a Parma. Hoy ahí está nuestro viajero, en realidad nuestros viajeros son mendocinos, porque viste cuando decís, bueno, me atrevo o no a hacer algo, Enzo y Magalí, muy chiquitos, mirá, tenían 18 y su novia, ahora esposa, tiene 22, así que se fue hace 3 años, así que tenía 18, 19, por ahí tenían los dos, ahora le vamos a preguntar bien, y se fueron para Italia a vivir, a cumplir su sueño, a Parma se fueron. A Parma, qué lindo, conozco Parma, hermoso. Hermoso, así que le vamos a dar la bienvenida a estos dos, ¿cómo les va? La pareja feliz, europea, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué hora ya? Todo bien, todo bien, acá son las 6.40. 6.40. Bueno, muéstrennos esa ciudad que es preciosa por donde la mires y por donde la camines, así que si quieren comenzar mostrándonos un poquito el lugar donde viven y contar por qué eligieron ese lugar en el mundo para vivir. Buenísimo, dale. Ahora, acá estamos en una calle que está siempre decorada, todo el año así, de esta manera. Ah, se ve divina. ¿Todo el año está decorada así? Hay famosas acá, sin achitar a la gente a sacarse fotos o cosas así, modelos también vienen. Bueno, esa sería la calle principal de acá de Parma. No sé si se ve bien. Se ha empañado un poquito. ¿Está nevando? ¿Está nevando o está...? Está lloviendo, puede ser que por eso. Claro. ¿Pero hay nieve o no, me parece? ¿Hay eso blanco que está en el piso? Sí, sí, ayer nevó, hay nieve, hace mucho frío. Y contanos qué tiene Parma. Tiene una estructura increíble en lo que tiene que ver con la arquitectura. Sí, la verdad que es una ciudad muy linda. Ha salido estos dos últimos años. ¡Ay, se nos puede la señal! Ahí está, ahí está. Ahí te tenemos, te tenemos, Enzo. Ok. Ok. Estos dos últimos años ha salido como la ciudad de la cultura. Ajá. La verdad que tiene muchísima historia. Es una ciudad chica, pero la verdad que muy, muy linda. Y nada, lo que más me gusta es que es muy, muy, muy tranquilo. Así que eso es lo que más me gusta de este lugar, la tranquilidad. ¿Vos sabés qué? Yo estuve un día en Parma, solamente de día, no la conocí de noche, y me llevaron a conocer una iglesia donde hay un Cristo que llora, que es muy impresionante verlo. Sí, sí, puede ser en la Catedral del Duomo, que es la catedral importante acá de Parma, que ahora en un ratito yo los voy a llevar a recorrer. Ahora estamos llegando a la plaza principal, que es Parma, es donde se llama Casa Garibaldi, y es donde está la Casa del Gobernador. Bien. Mira, ahí en la pantalla tenemos imágenes también de la ciudad de noche, iluminada, preciosa. Así que si querés ir contándonos, porque tenemos pantalla partida con el vivo desde Italia, y tenemos las imágenes también donde nos muestran la arquitectura. Ok, ahora estamos llegando a la Casa del Gobernador. Bueno, Parma también tiene una de las denominaciones de origen más famosas del mundo, que es el queso parmesano, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Que son unas hormas de queso así gigantes, son enormes. A que vean eso, pero con el tema del virus está todo cerrado, ya hasta ahora. Claro. Así que se complica un poco por el horario. Ya estamos a las seis de la tarde, porque estamos en zona roja. Enfocá ese pino, por Dios, mirá lo que es ese pino. Qué lindo, es altísimo, no sé cuántos metros tendrá. En esta parte de acá sería la Municipalidad de Parma, está acá por esa puerta que está ahí. Bueno, esto sería lo que es la plaza principal. Mientras caminás, contanos un poco, ¿ustedes decidieron quedarse ahí por la tranquilidad de la ciudad? La verdad que decidimos, siempre tuve el sueño de viajar, de conocer otros lugares. Y bueno, la verdad que llegamos a Parma, el inicio fue un poco difícil, pero nada, la verdad que poco a poco nos fuimos adaptando y la ciudad es, como te decía, muy tranquila, poder salir a la hora que quieras. Eso creo que es lo que más me llamó la atención. Tengo el recuerdo, eso, de la gente andando mucho en bicicleta. Sí, eso acá es muy típico, pero como ahora hace mucho frío y está todo congelado, la gente no puede salir en bici por lo que quieran, digamos. Así que ahora estaríamos entrando como a una peatonal, como la peatonal de Mendoza. Claro. Pero estas minis. Bueno, en esa peatonal yo me acuerdo haber visto un montón de gente andando en bicicleta, como que van a trabajar en bicicleta. Las mujeres con tacos altos, no les importa nada. Sí, como en Holanda, en Holanda pasa eso. Claro. A ver, Magalí está por ahí, que le queremos preguntar cómo se adapta. Viste que por ahí las mujeres somos de extrañar más la familia y todo eso. Se fueron muy chiquitos, tenían 18, 19 años, se casaron y se fueron a vivir allá. Digo, hay que ser valiente también para hacer eso y después quedarte en ese lugar. ¿Cómo llevas todo eso? Hola, buenas tardes, primero que nada. ¿Cómo estamos? La verdad, bien, dentro de todo, yo me comunico bastante con mi familia. Obviamente es un poco difícil en lo sentimental, pero el lugar es muy lindo, es muy tranquilo, no tengo el miedo de salir a las 8, 9 de la noche y que pase algo, es muy, muy tranquilo, sinceramente es un lugar lindo. Y, nada, hemos encontrado, digamos, que paz. Entonces es lo que más nos lleva a seguir estando acá. Y en una ciudad de cuentos, porque la verdad que estaba leyendo que en los alrededores de la ciudad hay castillos, o sea, hablan de caballeros, digamos, de todo eso que tiene que ver con películas, con otra época de la historia, pero que muy bonito para nosotros que no estamos acostumbrados a ver eso en Argentina. Claro, claro, es todo distinto, es muy lindo, la verdad que, sinceramente, es como otro mundo para nosotros. Igual los parmesanos tienen carácter, ¿eh? Sí, sí, acá la gente es muy fría. Sí, sí, tienen carácter. Es mucho lo que más... La dinero como el argentino. Tienen carácter, inclusive tienen... No sé si aceptan tanto, por ejemplo, a los inmigrantes, sobre todo los que entran de manera ilegal, como marroquíes y demás, no tienen mucha chance en ciudades como Parma. No, igual está lleno de gente africana. Ah, mirá vos. Igual, albanés, albanés. Sí, albaneses, claro. Y, por ejemplo, si pienso en un argentino que tenga o ciudadanía o pueda lograr un contrato de trabajo, digamos, ¿es difícil insertarse y llegar, por ejemplo, a buscar trabajo si no lo tengo? Y lo básico, al menos, debería saber un poco el idioma. Después, si tenés ciudadanía, es como que te miran con otra cara, digamos. O sea, ya si tenés un permiso, un permiso, o... Sí, que permiso, sería para estar. Hay a veces que en algunos trabajos no te toman, pero, de todas maneras, como se llama, hay mucha demanda de trabajo. Eso es increíble. Chicos, hagamos una cosa. Pónganse en cámara y mandemos saludos a los seres queridos que tienen acá en Mendoza. Claro, que está toda la familia, me imagino, esperando esta salida. A ver, Magalí, ¿por dónde estás ahí? Con esas estrellas atrás, qué lindo, que se ven bonitos. Mánden saludos, es el momento. Vamos, Enzo, primero. Yo le mando un saludo a todos mis familiares, bueno, a mi papá, a mi mamá en especial, que son los que más extraños. Y, bueno, un saludo para todos, que tengan un muy buen, feliz comienzo de año. Y que, nada, nunca dejen de soñar que todo se puede. Qué grande. Vamos, Magalí, a tu momento. Bueno, primero que nada, a mi mamá, que siempre está para lo que sea. A mi familia, a toda mi familia, a mis abuelos, que también son parte de un poco de alentar a seguir soportando. No soportando, o sea, no soportando, sino estando acá, bastante lejos, y nada, a todos mis amigos también. No está la perrita por ahí, ¿no? La tenemos acá. A ver, no, porque les cuento que hicieron un viaje a Argentina, solo a buscar su perrita, que es como su niña. No, ¿cómo se llama? Y me dijo que la quería mostrar. India se llama. India. Chicos, bueno, con la imagen de India los saludamos y los despedimos. Gracias, chicos, un abrazo enorme. Gracias, muchas gracias. La posibilidad. Muchas gracias. Besos enormes y que empiecen muy bien el 2021, chicos. Qué muy bien. O sea, es que cuando se fueron, dice que se despide de su perrita, que es como su hijita. Ay, tremendo. Y claro, y le promete que la va a venir a buscar. Mirá que me emociona. Y la... Alá, mirá. Pasó un año y siete meses y se hizo un viaje de Europa solo a buscar su perrita y se la llevó para allá. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, lindas historias. Gracias a toda la gente que se comunica. Síganse comunicando en Instagram de Marcela y de Marisol. Sí. Pero la verdad que la cantidad de gente que se comunica es impresionante. 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 Así que vamos a seguir. Vamos a tener muchas gracias. Paciencia ya vamos a sacar a todos, pero paciencia. ¿Hacemos un corte? Un corte. Ya venimos.